Saludos amigos del Universal Deporte, seguimos en la T-Mobile Arena, a mi espalda en Media Center, donde estamos esperando a Saúl Canelo Álvarez para que ofrezca las primeras palabras tras su victoria ante Guillermo Charlón. El mexicano logró retener los cuatro títulos super medianos ante el estadounidense, todo por decisión unánime. El knockout otra vez se le escapó al mexicano que a lo largo de la pelea estuvo buscando a su rival, sin embargo, Yermel aprovechó su estatura para abrazarlo constantemente y cortarle el ritmo al mexicano. Fue en el séptimo round cuando Saúl mostró la mejor cara de su boxeo, incluso mandó medianamente a la lona a Yermel, gracias a un gancho que propuso el mexicano, y de esta manera Yermel se fue directamente a la lona, se hincó por un momento, aunque siguió con la pelea. Eso sí, Yermel también le soltó algunos golpes directos al rostro del mexicano, quien justo por la desesperación bajó la guardia en ciertos lapsos de la pelea. Incluso Eddie Reynoso lo regañó y le dijo que tenía que tener cuidado con ese tipo de actitudes. Al final, la victoria se queda para el mexicano que llega a 60 victorias, se queda con 39 knockouts, además de sus dos empates y sus dos derrotas. Seguiremos informando desde Las Vegas, no se despeguen del Universal Deportes. Saludos.